Hola, ¿cómo están Héctor y Beto? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, May, gracias por invitarnos. Así es. Pues al inicio, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por realmente, realmente enseñarme el idioma del español. Cuando empecé a aprender el español, estaba buscando recursos que me podían ayudar y el primer recurso que salió era el tuyo, el suyo, perdón. Y casi por, llevo diría yo como dos años de verdad escuchándoles. Cada semana, cada día, perdón, en mi camino hacia mi trabajo. O sea, casi me siento que les conozco, ¿no? Entonces, muchísimas gracias al inicio por lo que han hecho. Para las pocas personas que no te conocen, les conocen, perdón, nos pueden presentarse, por favor. Bueno, yo soy Héctor y, bueno, soy de Veracruz y vivo actualmente en Ciudad de México. Y junto con Beto, pues, tenemos un podcast que se llama No Hay Toz. Y ya tenemos como casi cinco años, ¿no? Más o menos, haciéndolo, Beto. Ya casi, ya casi, sí. Y, sí, pues, somos maestros de español y, pues, hablamos de, no sé, de cosas de la cultura en México y explicamos cosas de la jerga que estamos en México, de la gramática también del español. Y, bueno, eso es lo que yo puedo decir, Beto. Bueno, muy similar, ¿no? Yo soy Beto, nací en Veracruz también, soy jarocho. Y, pero ahora vivo en la ciudad de Puebla. Estamos escapando del calor, yo creo, nosotros. Y, pues, sí, o sea, realmente yo he conocido a Héctor por, ¿qué? ¿20 años, más o menos? Ya casi llegándole a 20 años. O sea, son, o sea, nos conocíamos desde muchísimo antes de empezar el podcast. Ya éramos amigos. Pero por ratos, como que, por ejemplo, Héctor, fue a vivir a Canadá, ¿por cuántos años? Como tres años. Tres años, entonces, como que nos distanciamos un poco y después otra vez nos juntábamos. Pero realmente hemos sido amigos como por casi 20 años. Wow. Sí. Bien, y saben que lo que me gustó al inicio más de tu canal, de tu, de su podcast, era que ustedes graban conversaciones inteligentes, me parece. No, es que a veces para los estudiantes que están aprendiendo español, el contenido siempre es como, hoy vamos a hablar de huevos. Hoy vamos a hablar de la historia. Hoy vamos a hablar de cosas sencillas. Y para mí, ustedes usualmente tocan temas que son más profundas, profundos, perdón, para mí. Entonces, eso es lo que me gustó más y lo que me gusta más. Ok, más y seguir escuchándoles, porque si no, me hubiera aburrido, ¿no? Les quería preguntar, ¿cómo surgió esa idea de empezar un podcast? Ustedes ya eran amigos. ¿Por qué decidieron crear un podcast? ¿Qué pasó? ¿Qué les motivó? Beto. Ah, pues, mira, yo empecé enseñando español en línea, en italki, hace como seis años, más o menos. Y después Héctor entró también. Y un día Héctor tuvo la idea de hacer como algo más, ¿no? Algo para poder llegar a más gente, porque pues hay un límite de horas en el día. Entonces, dijo, ah, ¿por qué no hacemos este, como cursos, videocursos para Skillshare o algo diferente así? Y lo pensamos, dijimos, ah, es una buena idea. Pero después dijimos, ah, eso va a tomar como mucho, es más tiempo de producción, más esfuerzo. Y dijimos, bueno, los dos nos gustan mucho los, nos gustan los podcasts. Y por qué no hacemos un podcast donde explicamos cómo hablan en México, cómo habla la gente en México informalmente, ¿no? Porque no lo veíamos mucho. Como tú dices, había mucho de cosas muy como educativas estrictamente, ¿no? Entonces, decíamos, ah, nuestros estudiantes no conocen los términos que se usan aquí. Y creemos que es importante saber todo, ¿no? Todo lo que se pueda, el formal, informal. Y ya empezamos a hacer un podcast. Primero, creo que desde el principio lo hicimos así, ¿no? Hablando nada más, ¿no? Sí, hablando. Y ya, pues vimos una respuesta positiva de la gente y así fue. Seguimos y aquí seguimos. Sí, creo que la idea fue que había como un espacio entre las cosas que eran como muy de videos que te explicaban la gramática y cosas ya muy complicadas como ver una serie, ¿no? Ver así un programa en Netflix que ya usaban muchísima jerga y muchas palabras que, pues, no son de que después estudiar en libros. Entonces, no, o sea, no fue pensado así, pero creo que al final sí se volvió eso de esta cosa que podía como conectar esas dos cosas, ¿no? Tanto los estudios más formales como los estudios un poquito más informales, si así lo queremos ver. Y sí, poco a poco fuimos como sacando, pues, episodios donde explicamos cosas o donde hablamos de la cultura, no sé, o de... Sí, tratamos de buscar cosas que sean interesantes y tal vez no tan simples, tal vez, ¿no? O sea, aunque no somos expertos en muchas cosas, pues tratamos de dar nuestro punto de vista de las cosas, ¿no? Ajá, ajá, entiendo. Y es como les dije, ¿no? Es algo que a mí me gusta mucho del podcast de ustedes. Y lo que mencionaron, ¿no? De incluir la jerga mexicana, creo que eso es bien, bien importante, porque siempre digo que los mexicanos hablan muy, de una forma muy clara, pero si uno no entiende la jerga, tú vas a estar confundido, o sea, de verdad, porque tú escuchas la palabra madre y estás, o sea, no entiendes, o sea, escuchas muchas frases, o sea, estarías, no tendrías ningún sentido, no tendrían ningún sentido sin el contexto que ustedes dan. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por eso. Además, yo les quería preguntar, ¿por qué piensas que la mayoría de los recursos solamente se enfocan en las cosas que realmente no son usadas tanto, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, algo tan sencillo como ¿qué tal? No lo encuentro en los libros, solamente encuentro cómo estás. Obviamente los recursos son diferentes, pero ¿por qué piensas que piensan, perdón, que esas cosas no se mencionan mucho en el aprendizaje de los idiomas? Pues, yo creo que porque hay, como instructor de español, hay mucho miedo de dar mala información, ¿no? Como de que tus estudiantes suenen como maleducados. Entonces, la gente no quiere arriesgarse, decir, no, yo no quiero decirte algo que después alguien te va a decir, hey, tú no realmente estudiaste español, o entonces prefieren ir a la segura, decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Funciona? Sí, sí, funciona. Entonces, mejor voy a enfocarme en esto y solo en esto. Nosotros, bueno, nosotros como que no nos importa mucho, decimos, o sea, queremos enseñar la realidad, ¿no? Y sí nos han dicho personas, oye, no deberían de enseñar eso, ¿no? Porque pueden meter a alguien en problemas, si dice algo así. Pero, no sé, creemos que es muy importante, como ya lo dijimos, conocer todo, todo el español. Pero yo creo que es por eso. Ok. Y yo creo que también tiene que ver que, tiene que ver que cada país es diferente, ¿no? O sea, incluso, o sea, dentro de México cada región es diferente. O sea, nosotros, que somos de Veracruz, ¿no? Tanto, yo creo que la ciudad de Veracruz, el puerto y el estado de Veracruz es considerado un lugar donde la gente habla de forma un poco mal hablada. O sea, como que dicen muchas groserías a veces de que, ah, sí, chinga tu madre, no, chinga la tuya. Y eso es algo como muy normal para nosotros, ¿no? Entonces, hasta cierto punto. Pero, sí, a lo mejor en otros estados, en otros países, pues, en lugar de hablar de tú, hablan de usted, ¿no? Y en lugar de decir chido, dicen bacán o dicen chévere. Entonces, sí, pues, la gente tiene miedo, justo como dice Beto, de eso, ¿no? De decir información que algunas otras personas pueden considerar, pues, tal vez equivocada o que está mal decir esto por una u otra razón. Pero, pues, sí, ¿no? Al final, no sé. Preferimos ser más como honestos en eso y más como auténticos de alguna manera que preocuparnos por, ah, pues, ¿qué va a pensar la gente? Yo creo que también creemos que la mayoría, 95% de la gente puede notar. Esto es una mala palabra. O sea, no voy a usarlo en cada situación. Y yo creo que sí. O sea, la gente sabe. Chinga tu madre. Si lo investigas un poquito, sabes, es algo fuerte, ¿no? Pero aún así quieres saberlo. Como decir fuck you en inglés, ¿no? Aún así quieres entenderlo, no vas a usarlo todo el tiempo, pero es bueno saberlo. Entonces, esa es nuestra idea. Ok, bueno. Y esta pregunta es mi última que se trata de los idiomas de verdad porque tengo otras cosas que quiero preguntarles. Pero además ayuda que ustedes hablan, manejan muy bien con el inglés, casi como nativos. Entonces, me gustaría saber cómo aprendieron el inglés al nivel que ustedes tienen. Porque eso nos ayuda mucho, porque literalmente saben el base del idioma. Entonces, pueden hacer esos equivalentes entre los idiomas que muchas veces los hispanohablantes no pueden hacer. Eso es algo, una ventaja que ustedes tienen también, una ventaja que tienen también. Claro. ¿Cómo aprendieron? Pues, en mi caso fue como un accidente, más bien. Como yo aprendí inglés, yo viví en Florida, de hecho, por seis años cuando era niño. Toda la educación primaria la hice en Florida, en el norte de Florida, donde no hay, pues yo no sé cómo es ahora, pero en los noventas yo era el único hispano allá. No sé si ahora haya cambiado, pero no era nada que ver con Miami, por ejemplo. Entonces, tuve esa, en ese momento yo estaba en una desventaja enorme porque nadie hablaba español. Pero ahora, mirando hacia atrás, digo, pues qué bueno que fue así, porque me estuve forzado a hablar inglés por seis años, sin parar, de niño. Entonces, así fue como yo aprendí. Ok. ¿Y Héctor? Yo aprendí inglés. Yo no viví en Estados Unidos cuando era niño, pero sí tuve clases de inglés en una escuela, pues que era más o menos bilingüe. Y entonces tomé clases. Entonces, eso fue como mi inicio de la gramática, ¿no? De la educación formal. Y yo tengo dos hermanos mayores, un hermano y una hermana. Y ellos, pues, son más grandes que yo por varios años. Entonces, yo era un niño, ellos estaban en la adolescencia y siempre escuchaban música en inglés. Entonces, siempre así, no sé, si escuchaba, no sé, rolas de Madonna o rolas de Pearl Jam o rolas de, no sé, cualquier otra banda en inglés. O sea, como que lo estaba todo el tiempo consumiendo, ¿no? Sin querer en mi casa y después también al conocer a Beto, como que, pues, encontramos que la música era algo que teníamos en común y nos gustaba la música en inglés. Y de hecho, hasta tuvimos una banda y nos gustaban las mismas canciones, los mismos grupos. Entonces, eso me ayudó mucho y también veía mucho la televisión en inglés. Entonces, como que tenía las dos cosas, ¿no? Tenía la educación de la escuela y tenía la educación fuera de la escuela, que era como... Lo que te digo, música y televisión, que es algo que siempre se les recomienda a los estudiantes, ¿no? Como consumir. Sí, aunque es una forma muy pasiva de aprender, estás aprendiendo, definitivamente. Sí, ok. Bueno, bueno, pues. Ok, mi próxima pregunta se trata de México en general y la popularidad del país ahora mismo. Bueno, porque el podcast, el episodio favorito mío de ustedes es de la gentrificación, donde hablaron de la gentrificación en México. Y me parece un tema muy interesante porque muchísimas... Ustedes ya saben que México, yo les puedo decir, y ustedes ya saben que México es el país más popular en Sudamérica, Centroamérica, es el país más popular. Cuando se trata de cultura, del idioma, del turismo, obviamente todo el mundo sabe. Y muchas veces me pongo a pensar, los mexicanos realmente quieren que todo el mundo vaya a su país para vivir. Y les digo por qué digo eso. Siempre, últimamente de verdad, últimamente siempre escucho, Ah, Estados Unidos es muy mal, me toca irme, o sea, no puedo aguantar más, me voy a México. Sí. Ok, bien. Y todo el mundo me dice eso, todo el mundo. En el internet hay canales, miles de canales hablando de una mudanza a México. Y siempre me pregunto, ¿cómo los mexicanos sienten sobre eso? O sea, ¿quieren que ustedes vayan a su país siempre? O sea, todos, todos sin límites. Entonces, me gustaría saber, obviamente hablaron de eso en ese episodio, ¿no? Pero realmente quiero saber la opinión de ustedes y en general. Obviamente no pueden hablar para todos los mexicanos, pero el sentimiento, ¿no? Está generando un sentimiento de como, hay más gringos, más gringos. O sea, ¿es así o cómo es? De verdad, por favor. Sí. Ok. ¿Qué piensas, Beto? Pues, yo creo que hay muchos factores ahí. O sea, depende. Por ejemplo, aquí donde yo vivo en Puebla, en los suburbios de Puebla, no hay este sentimiento. Ah, hay demasiados gringos llegando aquí, es demasiado. No, todavía es como, ah, mira, qué chido que alguien de fuera ve nuestro país como un lugar atractivo para mudarse, ¿no? Ok. Entonces, para nada es algo malo. La gente le gusta. Obviamente, sí, yo siento que los mexicanos, en general, sí son más como patrióticos y nacionalistas, tal vez no sea la palabra mejor. Pero les gusta de que si vienes a México te vas a asimilar a la cultura, ¿no? Vas a volverte un mexicano, básicamente. Vas a hablar español, vas a ir tal vez a las fiestas, a las reuniones, etcétera, ¿no? Yo creo que a la mayoría de los mexicanos no les gusta esta idea de alguien que viene aquí solo porque es más barato y van a poder tener una casa muy grande que no podían tener en Estados Unidos. Pero en general, o sea, creo que por lo menos aquí yo no noto como una animosidad hacia los americanos, para nada, para nada. Lo contrario, yo diría. Ok. Yo, ¿cómo ves? Bueno, yo vivo en Ciudad de México, entonces es diferente, ¿no? Porque sí, ya vas a lugares donde hay solamente extranjeros, o sea, ya puedes ir a restaurantes donde, no sé, hay más extranjeros que mexicanos, ¿no? Entonces sí, ya empiezas a notar como que un poco de, pues de, tal vez, animosidad, como dice Beto, de decir, ok, están estos güeyes aquí y no hablan español, ¿sabes? Y están como, pues al final están encareciendo también el costo de vida, ¿sabes? Porque entonces las rentas se vuelven más caras y entonces ya se torna más complicado el asunto. Y yo lo he visto también en foros, en internet, donde dicen, ay, no mames, estos güeyes así. Pues sí, obviamente ganan en dólares, pues se las pasan súper chido, ¿no? Porque tienen el salario de allá y aquí pueden venir a rentar un apartamento que es caro para nosotros porque nosotros ganamos menos y pueden ir a estos restaurantes y pueden ir a estos bares y pueden, ¿sabes? Entonces es una cosa donde, como dices, pues es bien difícil de balancear, ¿no? O sea, a mí me parece, desde mi punto de vista, que está bien el hecho de ser un lugar más multicultural y de tener como, pues esa, la mayoría de las personas que vienen, que yo he conocido, nuestros estudiantes, están dispuestos a aprender, ¿sabes? Y están dispuestos a adaptarse y quieren, no quieren ir a las cosas más fresas, no quieren ir a los lugares caros, quieren como ir a la taquería que está ahí en la esquina. O quieren como vivir en un barrio, a lo mejor un poquito más, pues donde haya más mexicanos, ¿no? Entonces, digo, es difícil generalizar tanto por parte de los mexicanos como de los extranjeros. Pero sí es una cosa que sí ya empiezo a ver, yo empiezo a ver un poquito más de tensión, un poquito más de animosidad. Pero sí, está cabrón también como controlarlo, ¿no? O sea, como poder balancear las cosas. Pero yo creo que, en general, así podría decir que la mayoría está como, les parece interesante. Dicen, ah, pues qué chido, ¿no? Que tengamos tanta gente que esté interesada en México. Y bueno, también el pedo de las rentas, del costo de vida, ¿no? Ok, quiero surgir un punto, y no es mi punto de vista, pero siempre en mis conversaciones me gusta surgir, jugar el abogado de diablo. Les doy una historia. Tengo una profesora de Colombia que me dijo que tiene un estudiante, o sea, que realmente vive en Medellín, Colombia. Y ella me dijo que este señor solamente está en Colombia, perdón, porque la vida es más barata, no tiene ganas de aprender el idioma, no quiere meterse en la cultura, no le importa nada eso. Solamente está allá porque puede aumentar su estilo de vida. Y su respuesta cuando ella le dice, como, ¿por qué no tratas de, o sea, aprender de nuestra cultura y aprender nuestro idioma? Su respuesta siempre es que, pues estoy acá para aprovechar de la situación económica en mi, o sea, a mi favor, como los colombianos hacen en Estados Unidos. Ellos van para ahorrar dinero y se van a su país. De nuevo, chicos, no es mi punto de vista, es lo que él dijo y ella me dijo esto. Y quiero saber cómo ustedes piensan de esa forma de pensar, forma de ser, porque yo para nada estoy de acuerdo con eso, obviamente, ¿no? Pero quiero saber qué piensan de esa gente que diría lo mismo cuando se trata de Colombia o México o algo así, ¿no? Esa mentalidad, como estamos haciendo lo que ya pasó al revés. No estoy de acuerdo, pero es un punto de vista. Sí, yo creo que también pasa, ¿no? Definitivamente hay gente que se va a Estados Unidos y no aprende inglés. Nunca, pero por lo menos, o sea, yo por ejemplo que conozco estudiantes que trabajan en la construcción, ¿no? O sea, y, o no sé, por ejemplo, este, haciendo casas como carpinteros, como huellas que se dedican a, no sé, a poner cemento, lo que sea. O sea, ahí sí creo que colaboran un poco tanto los gringos como los mexicanos en que, ok, están estableciendo un vínculo ahí de trabajo, ¿no? De que, ok, sí, pues trabajo con ustedes porque la mano de obra es más barata. Y nos entendemos ahí de que estos güeyes hablan un poquito de inglés y estos güeyes hablan un poquito de español y ahí más o menos los entendemos, ¿no? O sea, al final sí están como, pero pues tal vez los americanos o los extranjeros, pues sí, yo creo que sí quieren como involucrarse en la cultura, pero pues también debe haber gente que de plano para nada, ¿no? O sea, solamente es como yo estoy aquí solamente hablando inglés y haciendo mi pedo trabajando con mi compañía allá en Estados Unidos o en Europa o en donde sea y entonces ya no es tanto ese, ¿sabes? Ese vínculo de trabajo, ¿no? Que hay. No sé, Beto, ¿qué piensas? Pues la verdad es que ese señor tiene un buen punto. Yo siempre lo he pensado, o sea, y es un argumento válido porque yo he, o sea, gente me ha dicho la única razón que yo voy a Estados Unidos es por ganar dólares. Eso es lo único que yo quiero. No me interesa asimilarme en la cultura, no me gusta la cultura americana. Hay gente que hasta dice no hay una cultura. Estados Unidos no tiene una cultura. Necesita de inmigrantes para tener una cultura, lo cual a mí se me hace absurdo realmente. Claro que cada país tiene sus propias tradiciones y culturas, pero es verdad, o sea, es como un intercambio, ¿no? Hay gente que va a Estados Unidos por dinero nada más y hay gente que va a Sudamérica por el costo de vida. Qué triste que pase eso porque yo creo que si tú tomas la decisión de irte a otro país es porque tú quieres ser parte de ese país. Tú quieres como decir yo quiero ser como ellos. Quiero seguir sus tradiciones, hablar su idioma, comer su comida. O sea, porque si no, el país se vuelve, se fractura, yo pienso. Se vuelve más dividido y ya después se vuelve un desastre. Realmente hay demasiados grupitos pequeños en cada país y ya difícil como tener algo amarrado. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esto. Pues bueno, pues pasando a la otra pregunta. Siempre escucho y hablo en mi canal y cuando escucho a las personas hablan, siempre hablamos en general de las diferencias entre los países, ¿no? Pero me gustaría saber por qué ahora que hablo español y entiendo el idioma, entiendo que hay muchas similitudes, o sea, muchísimas, ¿no? Entre los Estados Unidos y México. Obviamente hay ese intercambio cultural por la ubicación, perdón, de los dos países, pero ¿cuáles son las similitudes que ustedes ven entre... Obviamente Estados Unidos es un país gigante y también México es un país gigante, pero ¿cuáles son las similitudes que ustedes ven entre los dos países? Pues, similitudes... Nosotros consumimos, ¿no? Y nos gusta y las cadenas. Entonces, sí hay un poco como de, a lo mejor, esta idea de, no sé, de ser un poquito más capitalista incluso en cuanto a los negocios y todo eso. Y, no sé, creo que al final siempre hemos sido países que hemos estado conectados, ¿no? O sea, todo el tiempo. Entonces, tanto los latinos que viven en Estados Unidos como la gente que viene aquí, ¿no? Que antes venía de turistas y ahora ya incluso se quedan a vivir aquí. O sea, siempre hemos estado conectados y tenido esta relación. Entonces, creo que eso es algo muy... que nos une de alguna manera. No sé, Beto. Yo creo que... también porque, bueno, he tenido estudiantes de todo el mundo, ¿no? De Japón, de Ucrania, de Malta. Y algo que noto que Estados Unidos y México sí tienen en común es que la gente siento que sí es más extrovertida, más sociable. No sé, he hablado con alguien de Moscú, por ejemplo, y es muy serio. Se nota como, wow, es... no hay muchas palabras, es más seco, ¿no? Y cuando hablo con americanos, no, es casi como hablar con un mexicano en ese sentido. Son muy sociables, extrovertidos. Siento que sí son culturas un poco más compatibles. Entonces, yo... esa es una similitud que puedo ver. Ok, perfecto. Ok, mi próxima pregunta es, ¿acá en Estados Unidos hay cosas que no se habla? O sea, y me imagino que hay allá también. Por ejemplo, no se habla de la religión con un desconocido. No se habla de la política con un desconocido. Eso no se habla. Y la gente que lo hace es juzgada, de verdad. En público, si haces eso, es como... tú no sabes cómo funciona en el fondo del país, ¿no? El discurso escondido, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría saber si esos temas son prohibidos también, o sea, en la cultura, en el fondo, o es no por talla en México. Y si hay otras cosas que son iguales. O sea, que en México no se habla sobre eso con un desconocido. Ni siquiera a veces con la familia. Es como... se queda callado cuando se trata de algunas cosas. ¿Cuáles son? Si hay, no sé. Pues bueno, algo que se me ocurre... Tú me prometo. Tú empiezas siempre, tú empiezas. Bueno, yo creo que... Bueno, algo que se me ocurre, como ibas a decir, es la religión. O sea, creo que ahora... México siempre ha sido un país muy religioso, muy católico. Entonces, especialmente con personas como de tu familia. O sea, sí, no sé, mi mamá a lo mejor es muy católica y a lo mejor alguna tía o algo así. Entonces, eso ya las nuevas generaciones, que a lo mejor no estamos como que tan clavados con la religión. Sí, a veces son temas que yo no me pongo a hablar a mi mamá. Oye, mamá, ¿tú crees que Dios existe o no existe o cosas así? Porque yo sé que va a ser una situación incómoda, ¿sabes? Es así de... Ya, como que cada quien tiene sus creencias y ya, pues ahí lo dejamos, ¿no? O sea, por la paz, ¿no? Pero yo creo que ese es un tema que a mí se me ocurre. Que la gente no habla mucho. La religión. Ahorita, yo creo que el tema de la política también se ha vuelto... Recientemente, en los últimos años, se ha vuelto algo de que... La gente habla de eso, pero se convierte en un tema ya de discusión, ¿sabes? De, no, es que ¿por qué crees esto? No, es que estás bien pendejo. Entonces, la gente está muy tirada a los extremos. Y es difícil llegar a un punto medio donde la gente esté de acuerdo con algo. O que siquiera escuchen, ¿no? Cuáles son los argumentos de la otra persona. O sea, como que cada quien está en su pedo y de ahí no lo sacas, ¿no? Entonces, ahorita sí hay como un poco de... De una, no sé, una separación de... De la gente que está a favor del gobierno, del gobierno actual, ¿no? De nuestro presidente y la gente que está en contra. Y no, yo no veo que haya un diálogo civilizado al respecto. Sí, yo, bueno, con lo de la religión, creo que sí, estoy de acuerdo con Héctor. No se habla tanto como antes, pero creo que en Estados Unidos... Bueno, también porque mi hermano vive allá y me cuenta cosas y, bueno, hablo con gente y todo. Ya ha llegado a un punto donde es un poco hasta mal visto decir tus creencias religiosas. Y creo que aquí todavía no. Si un presidente dice, yo leo la Biblia y soy católico y todo, casi nadie lo va a criticar. Si es de la izquierda o de la derecha, no le van a decir nada. Pero en Estados Unidos creo que sí. O sea, te van a decir, no, 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 tú no tienes que decir nada de eso. No, es totalmente irrelevante. En México todavía no. Puedes expresar tus creencias religiosas y tal vez sí, como dijo Héctor, ¿no? Algún joven te va a como decir, pero no vas a recibir como odio, como ese backlash que hay en Estados Unidos, ¿no? Pero algo que sí siento que en México no se habla mucho y es un poco tabú es la cuestión del dinero. Y eso sí es muy diferente. En Estados Unidos la gente lo dice mucho. Pero como me van a pagar tanto, ¿no? Ganamos tantos millones de dólares en el negocio. Aquí en México es, casi nadie quiere tocar ese tema. Siempre es como, no, pues me está yendo bien más o menos, pero no, nunca como, incluso si un presidente como Trump dice, yo tengo millones y soy muy rico, la gente odia eso. Eso sí lo detesta. Es como tú tienes que nunca hablar bien de tu situación económica. Eso sí es, yo siento que es muy mal visto en México. ¿Por qué piensas que es mal visto? ¿Es como si esa persona estuviera bragging o es porque no quiere que la gente sepa cuánto gana o qué? Tal vez un poco de eso. Yo creo que también tiene que ver la religión católica, que aunque muchos no son religiosos, todavía el ser rico es un poco como mal visto. Yo siento que muchos mexicanos tienen la falsa idea de que alguien que tiene dinero, algo malo hizo para conseguirlo. Es de seguro algo robó, es corrupto. Entonces yo creo que es eso, como que está la idea de que los pobres son los que van al cielo, ¿no? Más fácil. Para un rico es más difícil. Yo quiero, no tengo evidencia de eso, pero sospecho que es por la religión católica. Ok, entiendo, entiendo. Como el pueblo no, el pueblo contra los ricos. Exacto. Más o menos. Exactamente, ¿no? Sí. Entiendo. Ok, ya llegamos a casi a unos, me faltan dos o tres preguntas, pero esta pregunta es muy importante, es muy personal. Siempre, yo ya he viajado a México, pero fui a Cancún, no Cancún, perdón, a Cozumel. Entonces no realmente, es México, ¿no? Pero es muy turístico, ¿no? Ese destino. Entonces me gustaría ir a México, pero lo que me preocupa es que yo no quiero viajar y estar rodeado de mis paisanos. No es, no viajo por eso, ¿no? Entonces me gustaría saber un sitio en México donde uno podría viajar y no es bien común, o sea, no es ya explotado, digamos, por los turistas, los turistas. O sea, por ejemplo, no Cancún, la Ciudad de México sí es una ciudad internacional, pero ya hay tantos gringos ahí, ¿no? Un lugar que sea seguro, tranquilo, pero realmente es cultura mexicana, pero no descubierto por los gringos, digamos. Yo diría, así de bote pronto, tal vez un lugar como Mérida, o sea, que, o sea, es que también ya está muy cabrón, ¿no? Ya hay muchos lugares que antes eran más desconocidos y ahorita ya está más, pues ahora sí que ha invadido, si así lo queremos ver, ¿no? Pero no, yo creo que Mérida todavía es un lugar donde pues es muy pareadiciaco, hace un chingo de calor, eso sí, hace mucho calor. Entonces, eso pues también no es un punto a favor, pero creo que todavía es como las playas son bonitas, hay zonas arqueológicas, un lugar como Mérida, no sé, Oaxaca también, o sea, ya se ha vuelto yo creo que un poquito más popular, o sea, sí puedes ver muchos extranjeros en Oaxaca. Sí, yo creo que es que, yo creo que Mérida y Oaxaca están como, van en ese camino. En esa dirección. De Colum, Cancún, van, o sea, en unos años va a ser una colonia norteamericana, pero yo diría, por ejemplo, Morelia, Querétaro, Puebla, este, San Luis, San Luis Potosí, León, yo creo que esas partes todavía se sienten como bien, bien mexicanas y son bonitas, hay buena comida, es barato viajar por allá. Sí, entonces, sí, yo diría que esos lugares. Veracruz, ¿no? Si vas a, o sea, digo, yo sé que nosotros somos de ahí, yo, a mí me gusta mucho mi estado, pero este, por ejemplo, un lugar como Orizaba dicen que está muy chido, muy bonito, y es un pueblillo, ¿no? Así desconocido, si así lo queremos ver. Sí. Un lugar como Orizaba, o no sé, tal vez, sí, justo lo que decías, ¿no? Como de Morelia, Michoacán, tal vez algún lugar en Querétaro. Sí. Sí. San Luis. Yo creo que esos lugares. Ok, bueno, bueno, gracias por las recomendaciones. Ok, la próxima pregunta se trata del poder, para mí, el poder cultural de México. Siempre digo, no hay, y lo he mencionado antes en unos videos, pero no hay, digamos, y no quiero nombrar países, pero hay países, ¿no? Donde la gente se vive bien. Pero cuando se trata de la cultura, nadie sabe realmente de esa cultura, o sea, puede ser un país con dinero, pero la gente no sabe de ese país culturalmente. Si le digo México a personas en Asia, África, en cualquier continente, van a saber algo de México culturalmente. Es un poder cultural. Y quiero saber por qué ustedes piensan que es así, por qué México se ha vuelto como el representante del mundo hispanohablante, de verdad. Porque siempre digo, hay personas acá, ignorantes, que dicen que el español es el idioma mexicano. Y además quiero añadir algo. He notado, por mi experiencia con español, que algunos, algunas personas de otros países se ofenden cuando les llaman mexicanos, porque es como, ya, no todos somos mexicanos, o sea, no todos somos mexicanos. Hay otros países donde hablamos español, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué piensan que México es como México y todos los demás? ¿Por qué es así? Sí. Sí. Buena pregunta. Yo creo que tal vez tiene que ver mucho las culturas prehispánicas, o sea, como la historia de México, los aztecas, los mayas, las pirámides, todo eso. Yo creo que hay mucha como cultura culinaria, o sea, de comida, que es muy representativa también. Y sí, creo que eso son factores que hacen que se vuelva. Y el hecho de que también fue uno, yo creo que México fue uno de los primeros lugares donde los extranjeros vinieron como para vacacionar. O sea, justo gente de Estados Unidos que iba a Cancún, Cabo, no sé, Cozumel, estos lugares. Y entonces es como esa referencia de que, ah, ok, voy a ir a Latinoamérica de vacaciones, pues vas a Cancún, ¿no? O vas a algún lugar así. No sé qué piensas tú, Beto. Yo, totalmente, todo lo que dijo Héctor, es un país muy rico, definitivamente todo. O sea, geográficamente tiene muchos recursos naturales. Y también yo creo que una cosa muy importante es que somos el vecino del país con más influencia en el mundo. Entonces es como ser el amigo de una persona súper popular que te va a presentar con todos, ¿no? Y si, o sea, no sé, si hay muchísimos mexicanos cruzando la frontera hacia Estados Unidos, esa como cultura se va filtrando, ¿no? En el país y más gente sabe sobre México que de alguien de Bolivia. Que tal vez no hay tanta gente que va a Estados Unidos de Bolivia. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso también. Que la cercanía a Estados Unidos te da esa ventaja también. Ok, ok, bueno. Ok, mi última pregunta antes de que terminemos, terminemos, perdón, es ¿cuál país piensan es más relacionado a México entre los países hispanohablantes? O sea, ustedes piensan que se parece más como, no físicamente obviamente, pero a la cultura, a mí me refiero a la cultura, a la forma de hablar. O sea, ¿cuál país piensan que es más relacionado al suyo? Y ¿cuál país piensas que es más, es muy lejos de quienes son ustedes? Entonces, como que un país donde se habla español y piensan como, ellos son completamente diferentes que nosotros. O sea, es otro mundo, aunque hablamos, aunque compartimos el mismo idioma. ¿Cuáles son los países? Beto. Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Yo creo que, tal vez, no sé, tal vez, diría tal vez como Bolivia o algo así, por lo que he visto. Yo nunca he viajado a Sudamérica, pero tal vez sí se me hace un país con tradiciones totalmente distintas, ¿no? Porque, es que no sé, siento que México, es un país, a los mexicanos nos gusta decir como, ah, nos conquistaron los españoles, ¿no? Pero muchas de nuestras tradiciones vienen de España, realmente. Son españolas, hablamos español, todo esto. Entonces, cuando pienso en Bolivia, un país mayormente indígena, pienso como, wow, ellos de verdad han de tener tradiciones bastante diferentes a las nuestras. Entonces, yo creo que sí, en cuanto a países similares, eso sí es difícil. Yo creo que, no creo que Colombia sea mucho, muy diferente a México, o Argentina, Chile, bueno, tal vez los del sur, Chile, Uruguay, Argentina, pero, no sé, es una buena, buena pregunta. ¿Qué tal el Caribe? ¿Cómo? ¿Qué tal el Caribe? O sea, ustedes notan algunos similitudes porque para mí es otro mundo. De hecho, sí, tienes un buen punto. Tal vez Bolivia y el Caribe, sí. Sí, sí, creo que esa sí es una, puede llegar a ser un shock cultural. Aunque hablamos español, sí creo que sí son países muy diferentes. Es un buen, buen punto. ¿Tú cómo vas, Héctor? No, yo nunca he estado en el Caribe, entonces no sé cómo es, tal vez, en Trinidad y Tobago, ¿no? O en, este, algún otro lugar del Caribe, en la República Dominicana, no sé. Pero yo creo que tal vez hay un poco de influencia, digo, nosotros que crecimos en Veracruz, sí hay un poco de esa influencia como africana o afroamericana, si lo quieres ver. Pero muy leve, ¿no? O sea, tal vez en cuanto a los ritmos, la música, todo eso, el son cubano, ¿no? La salsa y todo eso. Pero sí, diferentes, no sé. Probablemente algún lugar como el Caribe o, no sé, tal vez justo el sur, como Argentina, Chile, tal vez, Perú, no sé. Pero, no sé, al final yo creo que todos tenemos como ciertas, compartimos ciertas características, ¿no? En cuanto a cómo somos, yo lo veo mucho como con la familia, ¿no? Cómo somos muy familiares, las relaciones que establecemos, la forma en cómo nos relacionamos con los extranjeros, o sea, que somos personas más cálidas, tal vez. Entonces, sí, entonces hay muchas, yo veo muchas similitudes, digo, con gente, obviamente, de países de Centroamérica, ¿no? No sé, Salvador, que estamos súper conectados, ¿no? Guatemala. Yo creo que también, otra cosa es que depende de qué parte de México. Como Héctor dijo, Veracruz es similar al Caribe, en el sentido de que la gente le gusta mucho ir a bailar y todo hace calor, se siente una vibra más como el Caribe, que tal vez en Sinaloa es totalmente diferente, o en Aguascalientes, por ejemplo. Entonces, también depende de la región del país. Es una pregunta interesante, sí. Y última parte, ¿ustedes notan muchas similitudes entre ustedes y España también? Sí. Yo creo que sí, la verdad, sí. Hay bastante. O sea, la arquitectura que la gente dice como, ah, es arquitectura muy tradicional y todo, pues es arquitectura española, realmente, eso es a lo que se refiere, ¿no? El idioma, la religión, o sea, sí, bastante. Ciertas costumbres también, o sea, la hora de la comida, la hora de la cena, todo eso. Sí, tardísimo. Tiene que ver también. Ok. Sí. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Como siempre digo, ustedes, ay, Dios mío, me han ayudado mucho. Yo siempre les recomiendo a todo el mundo que quiere aprender el español. Ustedes, de verdad, son los tops, ¿no? De ese mundo del aprendizaje del idioma español. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Mike. Gracias por escucharnos, por decir cosas tan chidas. Y qué bueno que te hemos ayudado a ti. Y sí, tú también has ayudado a otras personas y se puede ver tu progreso, ¿no? O sea, ahora te comunicas súper chido, súper bien. Has viajado a Latinoamérica. Entonces, qué bueno que has tenido esas experiencias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima, amigo. Sale, nos vemos, Mike. Adiós. Gracias, Mike. Chao. Chao.